Quiero yo servir a mi señor, quiero bendecir siempre a servir. Quiero yo servir a mi señor, quiero bendecir siempre a servir. Quiero yo servir a mi señor, quiero bendecir siempre a servir. Cantando y llorando siempre seguiremos. Cantando y llorando siempre seguiremos. Quiero yo servir a mi señor, quiero bendecir siempre a servir. Quiero yo servir a mi señor, quiero bendecir siempre a servir. Oh gloria sin comparación será mirar a nuestro Dios. Oh gloria sin comparación será mirar a nuestro Dios. Oh bienvenido, oh rey Jesús, tu iglesia santa espera aquí. Oh bienvenido, oh rey Jesús, tu iglesia santa espera aquí. Los mensajeros del Señor en firma que vendrá Jesús. Los mensajeros del Señor en firma que vendrá Jesús. Venga, vedela, oh rey Jesús, tu iglesia santa espera aquí. Venga, vedela, oh rey Jesús, tu iglesia santa espera aquí. ¡Oh, gloria! Sin comparación será mirar a nuestro Dios. ¡Oh, gloria! Sin comparación será mirar a nuestro Dios. ¡Oh, bienvenido a Rey Jesús, su iglesia santa espera a ti! ¡Oh, bienvenido a Rey Jesús, su iglesia santa espera a ti! ¡Oh, bienvenido a Rey Jesús! ¡Oh, bienvenido a Rey Jesús, su iglesia santa espera a ti! ¡Oh, bienvenido a Rey Jesús, su iglesia santa espera a ti! ¡Eres un talento que yo te entregué!